Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores, hoy lo hicimos un poco diferente para darle quizás cosas diferentes a ustedes acá en el canal, en los videos Hoy vamos a hablar solo de las artistas femeninas del género urbano, llámese Anita, Karol G, Becky G, Natty Natasha, Ivy Queen Entre otras que tenemos para el día de hoy, vamos a comenzar de una vez con Rosalía Que es una artista muy polémica, está muy pegada a nivel mundial y eso, pero en sus redes sociales no escribe mucho Le voy a decir un par de cosas de lo que ha escrito, de hecho la última publicación solamente son corazones y la manito así sobre una fotografía Siempre hace también quizás alguna foto picante y esto, pero lo que sí vi en resumen de una de sus últimas publicaciones Es que está trabajando todos los días según ella en su nueva producción, en sus próximos discos y en sus próximas producciones Así que vamos a empezar este nuevo video acerca de todas las artistas o la mayoría de las artistas Porque no las tenemos todas, cabe resaltar, la mayoría de las artistas femeninas del género urbano Así que empecemos con Rosalía Y como les dije, Rosalía no es una de publicar muchísimas cosas en sus redes sociales Casi siempre pone emojis, en esta oportunidad pone un conejito y el corazón Pueden ver la fotografía donde ella sí casi es picante en sus fotografías Y yo veo que muchísimos artistas del género urbano siempre le dan fuego y prácticamente se la dan a Rosalía Otra artista que sí teníamos tiempo que no hablábamos de ella Y en esta oportunidad quizás no vamos a hablar de temas o de canciones nuevas que tenga Pero sí vamos a hablar de algo bien positivo porque Becky G se está uniendo o se unió a una gran labor Para ayudar a toda la gente de Beru Ustedes ya saben ese video que se fue viral donde explotó todas esas cosas Y bueno, vamos a ver la siguiente publicación que haría Becky G Donde está colaborando con esta fundación para ayudar a las personas más necesitadas después de esa tragedia Y Becky G publicó lo siguiente y escribió Me estoy uniendo a Zumbar My Pride, a Zumbar My Oficial Para ayudar a la gente de Beirut que tanto ha perdido en esta devastadora tragedia El 100% de las ganancias de esta camiseta de edición limitada que compré Respaldará los esfuerzos de ayuda de la Venice Secret Cross y Alfred Joyce Que están sobre el terreno respondiendo a las necesidades humanitarias Obtenga el suyo ahora en repens.com Beirut, enlace en su historia y también en su biografía Bueno y de verdad los que quieren apoyar a todas las personas que están necesitadas en Beirut Ustedes saben de verdad esa tragedia feísima donde esa explosión y todo eso Bueno pueden ir al Instagram o a los canales oficiales de Becky G y chequear ahí y hacer su aporte Otra que si publica bastantes cosas pero últimamente está dedicada también a hacer publicaciones tipo Rosalía Solamente muñequitos y eso es Nati Natasha que no he visto así publicaciones Como les dije no le vamos a leer cosas así sino que creo que está acá de hecho en Nueva York Y son dos emojis que obviamente indican que está en la Gran Manzana Así que vamos a ver que fue la última publicación que haría Nati Natasha Y Nati publica la siguiente fotografía de su rostro Y también hace muchas fotografías como Becky G provocativas y todo eso Y como les dije hace la siguiente publicación Coloca una casa y una manzana porque sabemos entonces que está acá en Nueva York Donde también indica prácticamente el location y Pina Record ahí siempre atento de lo que está haciendo su Nati Ahora si vámonos un poco más calle y para Colombia Porque Farina una de las artistas también que yo si no les he traído mucho pero si le he traído un par de cositas Creo que tiene un talento increíble en la improvisación y todo esto Y bueno en esta oportunidad si ya tenemos un video de Farina improvisando Así que no perdamos más tiempo y vamos a ver que es lo que dice Farina Y parte de lo que escribió Farina es su misma improvisación que ya se las voy a colocar Y dice mírame, mírate, no me alcanzan ni montado en un jet Si este circo fuera un cabaret entonces yo sería la verdad Oh shit, soy exquisita y él es el gourmet Me dice mami, ven Mohamed Yo, yo Mírame, mírate No me alcanzan ni montando en jet Si este circo fuera un cabaret entonces yo sería la verdad Oh shit, soy exquisita y él es gourmet Me depositas mi Mohamed Me dice mami, ven Mohamed Hace que duela como valet Que me intento como cigarette Me ven en Jamaica, dice respect Voy a notar like you want to bet Traje conmigo aire fresco Casi a tu ser nuevo refresco Quieren pisotear mi mami, crezco Nací en Medellín pero parezco el West Coast Y cuando fracaso me alcanzan Soy la que te rompe la confianza Cuando es la que tira la balanza Mansa, mansa, pero soy raposa y venganza Estás hablando en serio Farina, estoy hablando en serio Cleopatra Haciendo respetar su imperio Pica, 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 pica Estoy abusando y eso a ti te pica Todos los filtros que te pones son igual de falsos que estas dos teticas Pica, 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 pica Los números crecen, eso a ti te pica Está rugiendo la gatita Estoy abusando Me dicen Ay, chica ¿Qué les pareció entonces esa improvisación de Farina? Creo que tiene un talento increíble De verdad, brutal Todo el mundo también está esperando ese disco Que se anunció que viene junto a Arcángel No sabemos si saldrá este año o el que viene Pero recuerden que Arcángel dice que tiene un montón de ocasiones Quizás en esto también estará incluyendo ese disco Que tendrá con Farina Pero bueno, siempre estaremos aquí bien atentos Cuando se lance ese disco Otra que está rompiendo también a nivel mundial En todo, o sea, las redes Yo veo que de verdad muchísima gente lo sigue Es Anita Que últimamente también tiene un tema Creo que con una agrupación brasilera Y bueno, vamos a hacer Ustedes saben Aquí sí le pongo nada más un cantito Porque después no bajan Y vamos a ver la siguiente publicación Que haría Anita Pero los invito para allá Para que vean su nuevo video musical Y Anita escribió ¿Has visto tan compactado hoy? Bueno, ahí están señores Creo que mi portugués no es muy bueno Pero bueno, ahí pudieron ver parte de esto Y yo los invito a que vayan al canal Y los canales oficiales Anita para que vean Todo lo nuevo que ella está lanzando Otra que también está celebrando Y se siente feliz Alegre Está disfrutando últimamente De su nuevo disco Que se llama Niña Inútil Y me pareció bien importante Lo que están haciendo Los artistas hoy en día En esta oportunidad También tenemos que rescatar Eso de Casu Que este disco Que ella acaba de lanzar Tiene un concepto Creo que de poemas Y todo eso Y antes los discos Se lanzaban así con conceptos Se había perdido esto Y obviamente O recientemente Los artistas están retomando Como antes Uno se podía disfrutar De estos discos Así que vamos a ver La siguiente publicación De Casu Quizás le ponga Un poco del video Difuminado Porque ustedes saben Como es YouTube Así que vamos a ver Que es lo que escribió Casu Y Casu primero escribe Miedo Uno de los cortes De una niña inútil Disponible en todos lados Este es el video Que les dije que es fuerte Y luego escribe lo siguiente Y dice Cada canción del disco Tiene el nombre De un poema De la gran Alfonsina Storni Consejo Si escuchan un tema Y luego leen El poema correspondiente Se desbloquea La magia Y que les pareció Entonces ese disco De Casu Déjalo acá debajo En los comentarios Si lo has escuchado Y creo que es Diferente el estilo De Casu Quizás algo dark Con algo de reggaeton Y track Y me parece Su estilo bien propio Y ya ahora Pasemos a Karol G Que hizo una publicación Creo que es de Como de TikTok Y es remedando un video Pero quizás lo hace También en serio Porque mucha gente Se ha metido con Karol G Últimamente también Por la subida de peso Que tiene De hecho mucha gente Decía que Al parecer estaba Embarazada de Anuel Esto se dice que sí Se dice que no Pero lo cierto Que ella también Creo que ha admitido Que ha subido un poco de peso Y muchísimas personas También llámense Artista o no Que han estado Por esta pandemia Encerrado en su casa Han aumentado de peso Bueno Entonces vamos a ver El siguiente video Donde ella repite Lo que dice una persona Pero yo creo que lo dice Bien en serio Para esos haters Que le han tirado La mala Por así decirlo Por el peso Que ella ha ganado Últimamente Así que vamos a ver La siguiente publicación Que haría Karol G Este video es Netamente informativo Y es lo siguiente En mi cuarentena En mi caso particular Yo me la he pasado Coma que coma Que coma Que coma Si la ves Desayuno Amorso Comida Postre Merienda Cortitico Laritico Coma que coma Entonces yo sé Que yo voy a salir De aquí Subida de kilo Y si usted Me llega En la calle Le pido De favor Que no vaya A hacer Ningún comentario Con relación A mi peso Que no cate Que esta No que cate Que su Vea Se van a callar Se van a guardar Sus opiniones Y sus comentarios Porque yo aquí En mi casa Tengo espejo Y yo me veo Todos los días Y sé que estoy Regia Divina Espectacular Y gorda También Así que no Hágase golpear No se hagan Hágase cachetear No le busquen Mal al cuerpo Y otro también Que hace últimamente Publicaciones graciosas Y todo esto Y para disfrutar Y para cambiar Quizás un poco El contexto De lo que se ve En las redes sociales Es Ivy Queen Que por cierto Yo les traje también La noticia Donde grabó O bueno Se vio una fotografía Que se hizo viral Pero detrás de la fotografía Había un estudio Y yo creo que ya Ellas grabaron también Y seguro Sorprenderán muy pronto Un tema Karol G Con Ivy Queen Pero lo cierto Que Ivy Queen En esta oportunidad Para también traerle Algo jocoso a ustedes Esto sí no tiene que ver Nada Absolutamente nada Con la música Pero ella últimamente Hace como sketch Para que la gente Disfrute Esa otra Ivy Queen No solamente La de la música Así que vamos a ver esto Para que ustedes También disfruten Un poco de lo último Que está haciendo Ivy Queen Con sus sketch Loca No me tocaste Es como una fuerza Y una alegría Que parece que sabes Pa' dónde vamos Mija Pero pa' dónde vamos Pa' Guatemala bebé Guatemala We're international Now Mamá va a una finca Una finca en Guatemala Pero cómo Cómo vamos a hacer dinero Me dijeron Dónde está la finca De Ricardo Arjona Mamá Arjona Bebé Sode Que rico Mamá Bájale al putímetro Que lo tienes a las millas Ese putímetro Esto es lo que vamos a hacer Bebé Vamos a tener una sección Con Ricardo Arjona Una sección Con Arjona Vamos a fumar hierba Bebé no vamos a fumar hierba Con él Te voy a enseñar la sección Y ese culo Y eso se trata Espérate que se me estaba olvidando Esta es la sección Oh my god Que esta cuarentona Tiene este hula hula Y destreza A quién tú crees Que le dedicó La señora de las cuatro décadas Por supuesto A mí Así que él se va a montar En el remix de la cuarentona Con Rey de Agua Lunay Ay Lunay Arjona Y ya hasta acá Así las noticias del día de hoy Señores Espero que les hayan gustado Disfrutado Recuerda suscribirte Dale like Les traje hoy Una cosa diferente Para que ustedes estén bien pendientes Porque mucha gente me preguntaba Pero habla de ella De ella De ella Bueno Este video es exclusivo Solo para la mayoría de las artistas Perdónenme Todas las demás que no metí Espero hacer próximos videos Con otras Que no entraron en este video Porque hay bastantes representantes Femeninas Gracias a Dios Del género urbano Hoy que siga creciendo Y que siga creciendo La parte femenina La parte masculina Y que por supuesto El género urbano Siga, siga, siga Y siga creciendo Ya hasta acá Así las noticias del día de hoy Señores Recuerda suscribirte Dale like Suscríbete Dale like Que es gratis Suscríbete Dale like Que es gratis Dale la campanita Para que estés enterado En todo momento Sígueme en Instagram Como Arroba Flowticero Arroba Flowticero Y que el Flow Nos acompañe